Hola, bienvenidos a mi canal, a la taberna del motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite para moto Bardal XT4S C60 10W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Bardal es un fabricante de origen estadounidense con bastante trayectoria en el mundo de la automoción así como también el motociclismo y este modelo que vamos a analizar en este vídeo está dentro de la gama alta de su catálogo de aceites destinados para motos con embrague bañado en aceite. Cabe destacar que Bardal en esta gama alta indica utilizar un compuesto llamado fullereno C60. Este aditivo está compuesto por micropartículas con átomos de carbono que tienen esta forma de esfera. Su principal función es la de reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste similar a lo que hace también por ejemplo el nitruro de boro hexagonal, aditivo que también está compuesto por micropartículas sólidas. El problema que nos encontramos con este aditivo es que los laboratorios en los análisis que realizan a los aceites no están preparados para poder detectar qué cantidad de este aditivo concreto contiene, así que en principio podemos considerar que sí que contiene este tipo de aditivo pero no podemos cuantificarlo. Pasamos a la ficha técnica declarada por el fabricante, nos indica que este aceite cumple con la norma APISN así como también la norma HASO MA y MA2 con lo que es un aceite compatible con motos que tengan el embrague bañado en aceite. En cuanto a las propiedades físicas nos indica que se trata de un 10W40 con una viscosidad cinemática a 40 grados de 99,1, viscosidad cinemática a 100 grados 15,1, densidad relativa a 15 grados 0,861, índice de viscosidad 160, punto de inflamación 211 grados. Aquí el fabricante debería de haber indicado si lo ha realizado con el método ASTM de 92 con la copa abierta o ASTM de 93 con la copa cerrada, ya que entre un método y otro suele haber en torno a unos 10 grados de diferencia, punto de vertido, punto de congelación 48 grados bajo cero y en cuanto al TBN que mide la reserva alcalina la capacidad de neutralización de ácidos da un valor 8. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática a 40 grados, 93,57 me ha dado la muestra que he mandado yo a analizar, 99,1 declara el fabricante en la ficha técnica, en este caso sí que hay una alta diferencia, pero en este caso no hay mayor problema, ya que el aceite estando frío cuanto menos viscoso sea, mejor. Y en cuanto a la viscosidad cinemática a 40 grados, a mí me ha dado 14,58, el fabricante declara 15,51, es un valor promedio comparado con otros 10W40 que han pasado por aquí por el canal. Los siguientes parámetros que he marcado con un asterisco de color rojo no son los resultados del análisis de laboratorio y de la muestra que yo he mandado a analizar, sino los resultados que declara el fabricante en la ficha técnica. En cuanto a la reserva alcalina, el TBN indica que está en torno a 8, es un valor promedio comparado con otros aceites de moto que han pasado por aquí por el canal. Punto de congelación, 48 grados bajo cero, nuevamente un valor promedio comparado con otros 10W40 de moto que han pasado por aquí por el canal. Y en cuanto al punto de inflamación, sí que me llama la atención que es bastante bajo, ya que el fabricante declara tan solo 211 grados. Si bien es cierto, no indica el método utilizado, para realizar esta prueba se suelen utilizar o bien el método ASTM D92, que es con la copa abierta, o el ASTM D93 con la copa cerrada, y suele haber en torno a unos 10 grados de diferencia con respecto a utilizar un método u otro. Aun habiendo utilizado el método ASTM D93 con copa cerrada, que suele dar un punto de inflamación más bajo, 211 grados, para tratarse de un 10W40 con corte deportivo, me parecen bastante escasos. En cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,228, es una concentración reducida. Recordar que, por ejemplo, pese a que esto es un aceite para moto, los aceites destinados para vehículos, como norma general, para un aceite denominado mid-subs, como puede ser un aceite ACAC3 o un ACAC2, el límite máximo permitido de concentración de azufre se encuentra en torno a 0,3. Cuando se trata de un aceite denominado full-subs, como pudiese ser, por ejemplo, un aceite ACA3B4 o un aceite A5B5, el límite máximo permitido de concentración de azufre se encuentra en torno a 0,5-0,6. En este caso, tratándose de un aceite para moto, 0,228 es una concentración muy reducida. Pasamos al paquete de aditivos. Molideno es un aditivo que hace función de modificador de fricción. Crea como microcapas adheridas a la superficie del metal que suavizan el roce entre las piezas. Eso ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso, no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Es el principal aditivo antidesgaste y antioxidante que utilizan todos los aceites, ya sea aceite para moto, aceite para coche, para camión, para vehículo agrícola, etc. 980, 1130 son valores que están ligeramente por encima de la media. En cuanto al boro, hay distintos tipos de boro que cumplen distintas funciones. Cuando encontramos concentraciones muy reducidas, en torno a 10, 15, 20, 30, ese tipo de boro suele hacer principalmente función de dispersante para ayudar a mantener el motor limpio, ya que mantiene las partículas de suciedad en suspensión para llevarlas de forma más fácil hacia el filtro. Pero en concentraciones ya más elevadas, como quiero pensar que es este caso, por encima del 100, también hace función antidesgaste. En cuanto al magnesio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 7, esta es una concentración muy homeopática. Y en cuanto al calcio, que como viene siendo habitual, es el principal aditivo detergente y neutralizante que se utiliza en la inmensa mayoría de aceites, lleva 1.749 y en este caso me ha llamado la atención porque es una concentración bastante reducida comparados con otros aceites. Como norma general, en los aceites de moto solemos encontrar concentraciones superiores de calcio, desde unos 2.200, 2.300, 2.400 hasta unos 3.200 aproximadamente. Pese a ello, pese a contener una concentración relativamente reducida, el fabricante indica que mantiene una reserva alcalina del TBN de 8, que es un buen valor. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, así como también el titanio, ambos tienen propiedades similares, en este caso no se ha utilizado ninguno de ellos. En cuanto al parámetro de oxidación, es un valor que mide en algunos laboratorios y que nos sirve como guía para intuir aproximadamente si el fabricante ha podido utilizar éster o no en la formulación del aceite, en este caso no se ha medido. A esta tabla faltaría añadirle el Fullereno C60, que indica al fabricante que ha utilizado la composición de este aceite, pero como he indicado al principio del vídeo, ese tipo de compuesto no aparece en los análisis de laboratorio. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante, dale a la campanita, para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. En esta parte del vídeo suelo indicar la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, que es el documento en donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Por desgracia, en este caso he estado buscando en distintas páginas web oficiales, no oficiales, en foros y demás, y no he podido encontrar nada, salvo lo que indica en la página web. En la página web italiana, indica en la parte inferior, aceite 100% sintético, contiene base PAO y éster sintético. En la ficha técnica que he podido descargar de la página web italiana, también indica que está formulado con base PAO y éster sintético. Y en la tienda online oficial de España, del fabricante Bardal, también indica que es un aceite 100% sintético que contiene base PAO y éster sintéticos. Bien, pues pasamos a la espectroscopia y es aquí donde realmente vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este aceite. Hay un par de crestas a las que siempre hay que prestar especial atención. La primera cresta que se forma en torno a 1750, es marcado con un círculo amarillo, es muy pronunciada, prácticamente tocando la línea inferior, señal inequívoca que este aceite contiene éster, recordar el éster pertenece a las bases grupo 5. Nuevamente nos encontramos otra cresta que se forma en torno a 1180 aproximadamente, que nuevamente es marcado con un círculo amarillo, esta cresta también se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. Teniendo en cuenta esta cresta, así como también la anterior que se forma en torno a 1750, no hay ninguna duda de que este aceite contiene éster. Y por último, en homoneso importante y posiblemente lo que va a crear más polémica de este vídeo es la cresta que se forma en torno a 722. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado PAO, como así indica en la página web oficial, en la ficha técnica, así como también en su tienda online. Bien, pues aquí el PAO brilla por su ausencia. Si sois asiduos a ver mis vídeos, sabréis ya de sobra que cuando un aceite contiene base PAO, como así indica en este caso, tanto en la ficha técnica como el fabricante en su página web oficial, así como en la tienda online, esta cresta debería de superar la línea de 10, y en este caso es que ni siquiera la roza. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es, sin duda alguna, base HC, grupo 3, aceite hidrocrackeado, no contiene ni resto de PAO, pero sí que contiene en torno a un 10% de éster, perteneciente a la base grupo 5. Bien, y llegamos al apartado de las conclusiones finales. En cuanto a la base utilizada, pese a que el fabricante anuncia tanto en la ficha técnica como en la página web como en su tienda online que este aceite contiene PAO, como habéis podido ver, el PAO aquí brilla por su ausencia, no contiene PAO. Ya no sé si se trata de un defecto de fabricación, que sería algo serio, si es un error en la transcripción de la publicidad de la página web, o si presuntamente, y digo presuntamente que no me quiero meter en jaleo, se trata de publicidad engañosa, porque como habéis podido ver, aquí el PAO brilla por su ausencia. En cuanto al éster, aquí sí que hay que romper una lanza a favor del fabricante, sí que contiene éster, como habéis podido ver, en torno a ese 10% aproximadamente. En cuanto a las propiedades físicas, me ha decepcionado un poco también el tema del punto de inflamación de tan solo 211 grados, ya que es posiblemente de los puntos de inflamación más bajos de todos los aceites que han pasado por aquí por el canal. En cuanto al aditivo fullenero, sí que es una lástima que el laboratorio no haya podido medirlo. En principio, como he indicado, son micropartículas sólidas similares a lo que ya conocíamos en otros aceites, como es el nitruro de boro hexagonal. Eso puede reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y mejorar el tacto de la caja de cambios. En cuanto al precio, este aceite creo que actualmente solo se comercializa en envases de un litro. Su precio suele estar en torno a los 22-23 euros aproximadamente. Sí que también hay ofertas puntuales, si se compra mayor cantidad, en torno a 4-5 botes, se suele quedar en torno a unos 18-19 euros. Me parece caro, me parece caro, porque pese a lo efectivo que pudiese ser el aditivo fullenero, que como he indicado, por desgracia, el laboratorio no lo ha podido medir. Pues lo que hemos visto es que se trata de un aceite predominantemente base HC, grupo 3, aceite hidrocrackeado, que podemos encontrar aceites de este tipo en la garrafa de 4 litros en torno a unos 30 euros. Si bien es cierto, sí que contiene un 10% de éster, esto sería el punto a destacar. Pero en lo que respecta al pago, que es lo que se espera de un aceite destinado para este tipo de uso, para uso deportivo y de este rango de precio que estamos hablando, de más de 20 euros, un bote de un litro, pues bien sea por fallo, defecto en la fábrica a la hora de producir el aceite, que es un error bastante grave, o bien un error que a lo mejor el fabricante no lo ha hecho adrede, pero es un error muy grande anunciar un aceite con unas características, con un contenido, con una base PAO, como es el caso, que lo anuncia tanto en la ficha técnica, como en la página web oficial, como en su tienda online oficial, y que no es cierto, es completamente falso, pues ya me inspira muy poca confianza. De decir esto, que se trata de un mal aceite, no, como tal no, pese a ser un aceite base HC, grupo 3, hay que recordar que contiene un 10% de éster y un buen paquete de aditivos, pero desde luego a 20, 21, 22, 23 euros el litro, ni de coña. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún amigo, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo, que como tú también es aficionado al mundo del motor, y si quieres seguir a estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.